Muy buenas, ¿qué tal estás? Bienvenido a Motocar, familia. Los cascos de moto HJC son una muy buena opción dentro de cada segmento. Son unos cascos con detalles muy cuidados, prácticos y que suelen tener muy buena relación calidad-precio. Así que en Motocar hemos querido explicarte, ya ves, cuáles son los mejores cascos de moto HJC para que tu próximo casco sea de la marca coreana. Oye, ¿qué opciones tienes? ¿Cuál es el mejor casco HJC? Te lo contamos en este vídeo. Bueno, lo primero que debes saber es que a grandes rasgos, como decía, los cascos HJC se pueden dividir en dos grandes grupos. Por una parte tenemos los cascos fabricados en policarbonato o resinas termoplásticas y después tenemos los fabricados en un compuesto de fibras o de fibra de carbono como este. Igualmente, la marca coreana los segmenta por otras dos grandes familias, los cascos más enfocados al uso urbano, podríamos decir, y los cascos más deportivos, la familia HJC RPHA. Dicho esto, empezamos por el principio. Los cascos HJC 10 o C70N, lo tengo aquí. Se trata de los cascos integrales más asequibles de la marca, son prácticos, son cómodos, están fabricados, como digo, en policarbonato y son los cascos de entrada de HJC y cuentan evidentemente con muy buena relación calidad-precio. Y algunas características de estos cascos son que puedes incluirle, por ejemplo, una lámina antiva o pilo que no viene incluida en la caja, el cierre es micrométrico, les puedes incluir un intercom y tanto el cubre nariz como el cubre barbilla vienen esos incluidos en la caja. Y los tienes disponibles, ya ves, en un montón de gráficas y colores distintos e incluso el HJC C10 en una talla especial para niños. Eso lo puedes tener en cuenta. Bueno, seguimos este listado con el casco de moto modular HJC C91. Se trata de un práctico casco de la marca con mentonera ajustable y fabricado, como digo, también en policarbonato. Como buen casco asequible y abatible, tiene muchas características enfocadas a la comodidad, como por ejemplo, pues, que tiene una excelente integración del intercom, el cierre micrométrico y visor solar y todo ello con la homologación PJ que te permite circular legalmente con la mentonera abierta. Es un casco sin muchos líos, muy cómodo, con buena relación calidad-precio y que también tienes disponible en muchas combinaciones de colores distintas. Y si quieres un upgrade, pues, puedes optar por el i91. Por otro lado, un casco de moto modular con carácter deportivo, casco HJC RPHA91. Básicamente sigue el concepto del i91, como digo, pero fabricado en un compuesto de fibras. Por lo demás, familia, tiene todos los puntos fuertes como la comodidad y la versatilidad y todo ello con un diseño de la calota aerodinámico que nos proporciona un puntito dentro de lo que cabe deportivo. De ahí el apellido RPHA. Sin duda es uno de los mejores cascos de moto modulares que puedes comprar ya que está fabricado en fibra de vidrio en el compuesto de la marca. Cascazo como la copa de un pino. Bueno, continuamos con el casco HJC i71. Casco integral Sport Touring, fabricado en policarbonato en este caso y con detalles súper cuidados. Que sepas que tiene visor solar, lámina antivaupilo que sí que viene incluida en la caja. Spoiler también delantero para evitar turbulencias y molestias en el interior del casco. Y además, un detalle a tener en cuenta es la cuidada integración del intercomunicador de moto. Finalmente, tiene cierre micrométrico y tanto el cubre barbilla como el cubre nariz están incluidos en la caja. Y lo tienes también, como siempre, disponible en varias combinaciones de colores distintas. Bueno, saltamos a la HJC i71. Subimos de nivel un casco que tiene unas características muy parecidas a este, pero con dos grandes diferencias. Ahí ya saltamos a otro nivel. Está fabricado en un compuesto de fibra y el cierre es importante. Esto es de doble hebilla. Por lo demás, cuenta con una excelente integración del intercomunicador de moto. Tiene visor solar regulable en tres posiciones y una amplia pantalla. Un casco que también tienes en multitud de combinaciones de colores. Y finalmente, tenemos el HJC RPH71, que es el casco Sport Touring pensado para rodar a altas velocidades y el más top que una deportividad y confort. Y como decíamos antes, la nomenclatura RPHA hace referencia a que estamos hablando de un segmento deportivo. Es un casco con detalles muy cuidados, fabricado en un compuesto de fibras llamado Premium Integrated Mix. Incluye fibra de aramida, fibra de carbono, entre otros materiales. Y tiene, como ves también, un diseño aerodinámico, visor solar integrado, cierre de doble hebilla, pillock incluido en la caja. Y la pantalla cuenta con un sistema de bloqueo para evitar aperturas accidentales. Y todo ello, familia, con unas características comunes en la mayoría de cascos de HJC, que son los interiores muy cómodos y una muy buena integración del intercom. Sin duda, familia, uno de los mejores cascos de moto que puedes comprar, ya que es un híbrido entre un casco de moto deportivo y otro Touring. Y también, me repito, lo tienes disponible en muchas combinaciones de colores distintas y en una versión, que no se me olvide, fabricada en fibra de carbono. Ahora sí, saltamos ya de supernivel. Sin duda, uno de los mejores cascos de HJC es el HJC RPHA12. Su casco de moto súper ventas, deportivo, fabricado en un compuesto de fibras de la marca. Y que está pensado también para ser el casco Racing para usar en tu día a día, ya que su aislamiento, oye, interior es muy notable. Como buen casco de moto para circuito, tiene cierre de doble hebilla, gran pantalla con antibloqueo, unos interiores muy cómodos y transpirables y un sistema de ventilación muy optimizado. Y como detalles que vas a agradecer, tanto el cubre nariz como el cubre barbilla y una lámina antiva o pilo, vienen incluidas de serie. Además, importante también, de una pantalla ahumada. Y todo esto ha hecho que este casco sea uno de los mejores cascos de moto que puedes comprar y que tienes, ya ves, disponible en un montón de combinaciones de colores distintas. Gráficas del universo Marvel, DC Comics, Pixar, el del juego del calamar, una brutalidad. Y por último, el rey, la corona, la lleva el HJC RPHA1, el casco más evolucionado de la marca, ya que ha sido desarrollado en MotoGP. De hecho, tiene homologación, que sepas, para competir en cualquier competición de la FIM, de la Federación Internacional de Motociclismo. Casco top, fabricado en materiales de alto nivel y que tiene unas características muy enfocadas al circuito. Ya ves, pantalla súper amplia para poder adoptar una posición deportiva encima de la moto. Cierre de doble hebilla, evidentemente. Alerón trasero y, por cierto, viene también con unas láminas tiros incluidas en la caja junto a un extensor del spoiler. Y, sin duda, es uno de los mejores cascos de moto deportivos que puedes comprar, fabricado en materiales top. Y que tienes disponible en un montón de gráficas y colores distintas, como esta especial de Fabio Cuartararo. Y, por último, no podríamos olvidarnos tanto del V10 como del V60. Dos cascos de moto con diseño más vintage, más retro, pero fabricados en este caso, en compuesto de fibra. Y con detalles también muy actuales, muy a la moda, de las motos Cafe Racer o Gusto. Muy cómodos y que también tienes disponible en varias combinaciones de colores distintas. Bueno, vaya turra. Ya ves que dentro del catálogo de HJC hay mucho donde elegir. Existen diferentes familias diferenciadas, tanto por los materiales importante como por su carácter deportivo. Como siempre esperamos haberte sido de ayuda si estás pensando en comprarte un casco de moto HJC. No sé, cuéntanos cuál elegirías tú. Si eres usuario de alguno de estos cascos, nos puedes comentar lo que quieras aquí abajo en el apartado de los comentarios. Donde, por cierto, en el primer comentario encontrarás el precio y la disponibilidad actualizados al momento de cada uno de estos cascos. Por si le quieres echar un vistazo y que si te ha molado este vídeo, oye, no está de más, que nos dejes un buen like, un buen pulgar hacia arriba. Y no olvides suscribirte a este canal para que la comunidad motera de Motocard pues vaya creciendo día tras día. Que de eso también se trata, hombre. Hasta la próxima.